... Bueno pues parecía que no iba a llegar pero si ha llegado jueves 20 y tengo que comunicar que este programa es el último programa en directo del año 2012. El martes 25 Navidad, el jueves 27 haremos un refrito de los mejores momentos de este programa y luego ya nos vamos de año, nos vamos del 2012. Así que bueno queríamos despedir el año pues con un programa pues como siempre un programa cultural, un programa fuerte, lo quería hacer un programa divertido, un programa ameno pero no va a poder ser porque tenemos unos contenidos bastante, bastante duros en este jueves. Venga, vamos un poquito con el sumario, venga. Bueno pues que sería un programa de fin de año, bueno más que de fin de año un fin de ciclo de temporada en el 2012, volvemos después de las Navidades sin Lo González haciendo una entrevista a alguien muy especial, a alguien que me gusta. Lorena sabe que me encanta la voz, que me encanta la voz de la gente, me encanta la gente que canta bien, así que ha querido estar con nosotros Pilar Jurado, una soprano española. ¿La conoce? Sí, pues muy conocida Pilar Jurado, compositora, directora de orquesta, tiene un montón de actividad en múltiples géneros musicales y vamos a hablar con ella. Nos va a contar, nos va a cantar y sobre todo vamos a hablar de sus discos porque el Pilar Jurado ha sabido interpretar a la música barroca con ritmos electrónicos. También mezcla ópera con jazz, con bossanova, con un montón de cosas, ¿no? Pues todo esto, ¿lo González? Y luego nos iremos al bloque de Entérate. En el bloque de Entérate estará Chema y nos traerá una noticia, solo una, porque no tenemos mucho tiempo en escaleta, pero sí queremos decirle que las medusas inspiran un dispositivo para detectar y capturar células cancerosas. Además, esto es muy fuerte, ha sido desarrollado por investigadores del Hospital de Brigham y la mujer de Massachusetts. Bueno, ya se lo va a contar todo Chema, pero sí, efectivamente, puede detectar virus, bacterias, es un mecanismo muy extraño que tienen las medusas y que Chema nos lo va a contar. En Entérate, entérese, señor, entérese. Y luego nos iremos al debate de la semana. El debate de la semana despide el año, como he dicho hace unos minutos, y más que debate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una conexión telefónica, hace muchas, muchas semanas que no hacemos esto, porque vamos a hablar de una noticia muy, muy escabrosa. No sé si usted la recuerda, si no la recuerdo, si la recuerdo yo, hace exactamente muy pocos días. A las nueve y media de la mañana, un señor, por llamarle de alguna manera, llamado Alan Lanza, entró con dos pistolas de nueve milímetros y un fusil en una escuela de primaria. Una vez en el pasillo, el responsable del asalto comenzó a disparar indiscriminadamente a todas las personas que se encontraba. Veinte niños y seis adultos. El número de víctimas ya está en veintiocho. Y repito, una matanza que, si los datos no nos fallan, que no nos fallan, ha sido el segundo tiroteo con más víctimas en las escuelas de Estados Unidos. El segundo. Así que podíamos hablar con Sandra, con Marta, con Chema este tema, podíamos opinar nosotros, pero yo creo que me parece muy profesional, me parece muy ético y me parece muy justo que la opinión la dé una persona especialista. Una psicóloga clínica, Patricia Cisclo, va a conectar aquí con nosotros en directo y nos va a contar exactamente desde su experiencia, desde su profesión, desde su profesionalidad, qué es lo que se le pasa por la cabeza a una persona, a un personaje de este calibre, que tiene que ver o no la infancia, exactamente cómo se afronta un psicólogo, una terapia frente a un superviviente, unas características de estas. Todo esto en un debate intenso, un debate duro, un debate que se va a llevar el 55% del programa porque lo merece y porque nos queremos solidarizar con ellos, con los niños fallecidos y con los adultos. Así que, por favor, quédese con nosotros porque yo creo que nos enfrentamos a uno de los testimonios más fuertes, más creíbles, más reales y más profesionales de la temporada. Patricia Cisclo como psicóloga. En directo analizamos la matanza de Newton. ¡Gracias!